Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona Un poco llevada por este impulso de curiosidad y de entender el mundo que me rodeaba Y cuando acabé la carrera me fui a vivir a París para hacer el doctorado Y en París encontré trabajo en la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para el Mundo de la Cultura y la Educación Y eso me abrió como un mundo muy amplio de relaciones internacionales, de vínculos con gente de diferentes continentes Y sobre todo esta perspectiva un poco global, entender que ya a mediados de los años 90 había una serie de problemas O de cuestiones que eran compartidos por el conjunto de la humanidad y que verlo así en conjunto fue bastante un privilegio Y fue ese mi primer contacto con el mundo formal de la cultura Y entonces ya fue bastante automático, regresé a Barcelona, tuve un paro de tres trabajos previos Y en el 2002 empecé a trabajar en el CCB y desde entonces Yo creo que es la gran singularidad del CCB, el de ser un agora, un espacio de encuentro entre gente de diferentes disciplinas Que se encuentran para crear, para debatir, para investigar, para exposiciones, debates, conferencias, festivales de todo tipo Festivales de literatura, festivales de cine, de vídeo independiente Entonces la función un poco del CCB es esta, la de mezclar públicos, mezclar creadores emergentes con voces más consolidadas Mezclar, o sea, hacer un poco de puente entre Barcelona y el mundo, en las dos direcciones Y mezclar públicos, personas de diferentes disciplinas en un mismo lugar Y yo creo que lo que nos hace singular es el justamente no tener colección Nosotros nos distinguimos de un museo de arte contemporáneo justamente por el hecho de no tener colección propia Y por lo tanto tratar de intervenir sobre los grandes temas de la cultura contemporánea Desde una forma más libre, sin tener la necesidad de recurrir a una colección propia Y pudiendo utilizar todos los lenguajes disponibles, ya sea la fotografía, el cine, el vídeo, el arte cuando sea necesario La ciencia, todos los lenguajes Yo creo que en este sentido el CCB ya en su fundación fue una institución precursora Una institución que percibió que el conocimiento no se puede dividir Que hay una única realidad y que lo que es interesante es aproximarse a esa realidad desde diferentes miradas y puntos de vista El CCB nació en el año 94, justo después de los Juegos Olímpicos de Barcelona Un poco en el marco de la regeneración urbana que se realizó en el barrio del Raval A partir de instituciones culturales, pero formaba parte un poco de esta energía olímpica Un poco de la energía que se creó de esta ciudad que estaba también todavía por construir Después de los Juegos, en realidad si lo miramos con un poco de perspectiva No estábamos tan lejos del final de la dictadura Por lo tanto estaba empezando a crearse una ciudad democrática Las primeras elecciones democráticas son el 79 Entonces los Juegos Olímpicos se ganan en el 86 Y a mediados de los 80 se empieza a pensar en la figura del CCB Y era un momento en el que la ciudad no tenía los grandes equipamientos culturales que tiene ahora Entonces estaba empezando a implantar toda esta red de equipamientos El MACBA, el CCB, el Auditorium Una serie de equipamientos de capital que entonces todavía no tenía Yo creo que el CCB, tal como está concebido, sería difícilmente exportable a otra ciudad Y en este sentido yo creo que es importante que esté muy enraizado Y que trabaje muy extensamente con todas las redes de creadores, de escritores, de editores De la gente que crea cultura en esta ciudad Y desde el primer momento el CCB quiso ser un espacio de representación de la cultura local Y al mismo tiempo ser un motor, un espejo y un motor, un espejo y un atalaya O un faro del mundo y también del futuro De alguna forma un cierto trabajo de perspectiva De poder imaginar cuáles van a ser los grandes retos de las sociedades contemporáneas a nivel mundial A ver, yo creo que hay signos para ser pesimistas Hay algunos elementos que nos hacen pensar que el mundo está en riesgo en algunas cuestiones El cambio climático nos hace pensar Estamos hablando ya de emergencia climática Ya no simplemente de cambio climático Entender que la humanidad puede estar en riesgo de extinción Por lo tanto, creo que ser optimista en este contexto tan alarmante sería un poco frívolo Veo también con preocupación el auge de la extrema derecha por todo el mundo Creo que es una tendencia que va a más Y que tenemos que estar preparados y trabajar incansablemente Para defender los principios más básicos de la democracia a todos los niveles También desde el punto de vista cultural O sea que hay algunas tendencias comunes Que yo creo que lo que es interesante cuando analizas en el mundo Es ver que hay algunos problemas que son compartidos del conjunto de la humanidad Y que por lo tanto la única forma de abordarlos es trabajar conjuntamente Y al mismo tiempo creo que también hay elementos de esperanza De una cierta reacción Por ejemplo, este movimiento de la rebelión contra la extinción El movimiento de los jóvenes contra el cambio climático Hay un cierto trabajo De una red muy creativa Tanto de gente joven como de gente menos joven Que están trabajando para luchar y para defender los principios más básicos de la humanidad Y una humanidad vista desde una perspectiva un poco más general Que tenga en cuenta las otras especies que hay en el planeta O sea que es un humanismo repensado y actualizado en base a las nuevas realidades Es una mezcla de públicos Son comunidades muy diferentes que se mezclan en el CCB Y para mí esta es una de las funciones principales del CCB El hacer que gente que quizás no se ve o no se pueda reconocer O se pueda mirar a los ojos Que se pueda ver físicamente en el CCB Y creo que es una función importante Como lo de la ciudad La ciudad finalmente es un espacio en el que te encuentras con gente que no conoces Y yo creo que estos espacios físicos son más necesarios que nunca En un momento en que todo parece estar digitalizado Todos estamos escondidos detrás de las pantallas Tener espacios físicos en los que la gente se pueda mezclar Me parece interesante Y yo creo que el público ha evolucionado Porque ha cambiado radicalmente la manera de relacionarlos con la cultura A raíz de la transformación tecnológica Pero todos tenemos la percepción de que tenemos toda la información disponible en internet Y esto ha hecho que la gente se relacione de una forma muy diferente con la cultura Y los museos y los centros culturales estamos realmente en un momento De repensar cuál es nuestra función en este contexto Cuando nosotros tenemos 18.000 metros cuadrados Te preguntas cuál es el sentido de tener un edificio tan grande En un momento en el que parece que todo se pueda resolver de manera digital o virtual Y entonces ha cambiado mucho la actitud del público Yo creo que la actitud de los programadores también hemos tenido que adaptarnos a este nuevo contexto Con lo cual las programaciones son más abiertas Más participadas por parte del público Y yo soy en este sentido muy optimista Porque hay una nueva generación de gente muy joven Que se está movilizando que antes no se movilizaba Había una cierta movilización de gente muy joven Que viene a participar, a debatir conjuntamente Qué dejan en las pantallas Que pueden estar dos horas o tres horas discutiendo de temas súper complejos Y hemos visto un cierto rejuvenecimiento de nuestro público en los últimos cinco años Todos los programas que tienen que ver con cuestiones de género Con feminismo, género, transgénero Son temas que preocupan o que conciernen muchísimo a estas nuevas generaciones Pero por ejemplo hemos abierto una línea de trabajo con adolescentes A través de diferentes institutos de la ciudad Y hacemos que los grandes pensadores del mundo Vengan a hablar específicamente a los adolescentes Y entonces hacemos trabajos con Tejukol Que es un fotógrafo nigeriano radicado en Nueva York Con gente que tiene una cierta experiencia en primera persona Que pensamos que puede ser interesante para adolescentes Pero una de las actividades estrella fue un encuentro de Judith Butler La gran pensadora feminista, la gran teórica del género Con un grupo de 300 adolescentes de diferentes institutos y escuelas públicas y privadas de la ciudad Para hablar de cómo abordar el género en el mundo actual Y fue una sesión de dos horas y media, la tenemos colgada en nuestra web Y fue extraordinario Ella hablaba en primera persona Y es una persona que ha escrito sobre todas estas cuestiones Y os aseguro que los chicos y las chicas estaban absolutamente fascinados Y sin consultar el móvil y haciendo preguntas muy, muy... ¿Preguntas? Sí, sí, preguntando Y además lo que es interesante es que están en esa edad En la que ya tienen una cierta formación Y toda la curiosidad del mundo Y no tienen todos los tabús o los filtros de lo que es políticamente correcto Que solemos tener los adultos Con lo cual el debate va directamente al grano Y realmente muchas veces para nuestros invitados Acaba siendo más interesante el encuentro con los adolescentes Que el encuentro con el público más general a los que están más habituados Y esta fue, por ejemplo, esta sesión fue particularmente brillante Ahora mismo ya está plenamente aceptado Que no puede haber humanidades sin reflexionar sobre la ciencia Cuando hablamos de ciencia hablamos, por ejemplo, de la revolución tecnológica Y cómo nos ha cambiado y transformado la forma Cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros Y cómo vivimos en sociedad Pero también estamos hablando de los progresos biomédicos Por ejemplo, de la capacidad de alargar la esperanza de vida Se está empezando a hablar de inmortalidad Se está hablando de la robotización de la sociedad Se está hablando de inteligencia artificial Hay una serie de progresos científicos Que tienen unas consecuencias políticas, sociales y morales enormes Entonces yo creo que los centros culturales tienen que abordar estas cuestiones Porque son cuestiones que preocupan muchísimo a la sociedad Realmente hay una inquietud sobre el futuro Hay una incertidumbre ligada a cómo vamos a vivir De qué van a trabajar nuestros hijos Hasta cuándo vamos a vivir Cómo se va a organizar la sociedad a partir de eso Que son plenamente aceptados Que desde las humanidades hay que abordarlo No son problemas o cuestiones que se puedan dejar En manos exclusivamente de los científicos Y en los laboratorios Yo creo que la contribución de un centro cultural Que proviene de las humanidades Es esto, promover un debate público de calidad Sobre los grandes retos que tenemos planteados Y la ciencia es uno de los retos de primerísimo nivel Si miramos incluso la inmigración que hay en el barrio del Raval El 25% de los inmigrantes son pakistaníes Y la segunda comunidad es de Bangladesh Y la tercera es Filipinas O sea que realmente ha cambiado muchísimo la geopolítica De nuestra propia ciudad Yo creo que lo que es interesante es aprender Quiénes son los nuevos barceloneses E intentar reflejarlo Y es interesante porque además se están empezando a movilizar Cuando os hablaba de gente joven Por ejemplo, nosotros hemos visto en los últimos tiempos Una presencia de afrocatalanes De gente que tiene una ascendencia africana O afrolatinoamericana o afroamericana Que son nacidos aquí Que son gente que habla perfectamente catalán Que han sido escolarizados aquí Y están empezando a reivindicar su presencia En la vida cultural de la ciudad Yo creo que es importantísimo O sea, nosotros en el barrio del Raval, por ejemplo Ya hay una tercera generación de Filipinos O sea, no estamos hablando de la primera generación Estamos hablando ya de segundas y terceras generaciones Y yo creo que después del feminismo Es el gran debate que tenemos pendiente Que es una cosa que en Londres o en París O en Estados Unidos Hace muchísimos años que están ya trabajando Y es como tener una vida pública Que refleje realmente la pluralidad de sus habitantes Y en este sentido Es una ciudad mucho más rica Y mucho más interesante en realidad Porque aquí estamos todavía peleándonos Entre el catalán y el castellano Y en realidad tienes una realidad Que es mucho más rica A mí me ha gustado mucho descubrir Una filósofa alemana Relativamente desconocida aquí Que se llama Karolin Emke Que tiene un libro que se llama Contra el odio Publicado por la editorial Taurus Que es una mujer interesantísima Que es filósofa de formación Pero también ha ejercido de periodista De corresponsal de guerra Ha trabajado en Irak En diferentes zonas calientes del planeta Y conoce muy bien el terreno Y es muy interesante Porque tiene una perspectiva muy práctica O sea, conoce muy bien La realidad de zonas de conflicto Y a la vez tiene la capacidad De dar marcos de interpretación Sobre esta cuestión Y este libro es un libro fantástico Que es un manifiesto Contra el discurso del odio Que se está proliferando por el mundo También aquí Y creo que es un manual Y además optimista Que antes me preguntabais Un manual que da pistas Sobre cómo crear una cultura pública Más sólida Más democrática Que ayude a hacer frente A todas estas cuestiones Esta necesidad de estar muy bien informado De estar muy bien conectado Por lo tanto Todas las obras de teatro que veo Todo el cine que veo Todos los libros que leo Siempre tienen Digamos, son inspiradores para mí O son vínculos importantes para mi trabajo Pero obviamente Me gustan muchísimas cosas más Aparte de mi trabajo Tengo un niño de dos años y medio Que es un trabajo también muy importante para mí Y muy exigente en estos momentos O sea, que es lo que Me dedico fundamentalmente a él Es difícil Pero bueno Ya lo sabía Y la verdad es que bueno Me organizo como puedo Intento sacar horas de sueño Digamos Y combinármelo con mi pareja Que también La verdad es que Bueno Que también hace mucho de padre Y bien Se ha cambiado mucho La forma de hacer exposiciones también Antes hablábamos De cómo había cambiado El mundo de la cultura En los últimos 15 años Y un poco a raíz De la crisis económica Todos los grandes Centros culturales del mundo Estamos trabajando más De forma mucho más cooperativa En estos momentos No hacemos ninguna exposición Solos Y esto es una cosa Que hace 15 o 20 años Podíamos permitirnos el lujo de hacer Pero yo creo que va mucho más allá De la cuestión económica O sea, no es simplemente Una obligación Por una restricción presupuestaria Sino que realmente Ha cambiado la forma de hacer cultura Es una forma mucho más horizontal Mucho más cooperativa Y es una forma de enriquecer los proyectos Por ejemplo El proyecto de Cuántica actual Es un proyecto que nace Del programa de residencias artísticas Del CERN Pero es un proyecto Que hemos coproducido Con un centro cultural de Liverpool Otro de Bruselas Y otro de Nantes En Francia Entonces Son proyectos mucho más complejos De gestionar Y de dirigir Porque bueno Son muchas interlocuciones Pero al final del proyecto Es una exposición mucho mejor Porque hay perspectivas nuevas Hay miradas culturales De otros horizontes Que también enriquecen el proyecto Y a mí me parece fundamental O sea, que aunque recuperásemos El presupuesto Del momento precrisis Yo creo que seguiríamos trabajando así Yo creo que ya no hay vuelta atrás Y para mí hay una cuestión Que no se menciona Y que para mí es fundamental Que es una misión política última Yo creo que estas redes culturales Lo que hacen es justamente Tejer unos vínculos de solidaridad De amistad De colaboración profesional Que pase lo que pase En el mundo Pase lo que pase Con el proyecto europeo A nivel político Siempre estarán ahí Y entonces es una forma De sostener para mí El proyecto político europeo Por debajo Entender que hay unas redes culturales Que pase lo que pase Nos pueden dificultar la vida Digamos Pero serán bastante indestructibles Nosotros El ejemplo claro Es este centro de Liverpool Con el que estamos trabajando Que están muy preocupados Por el Brexit Y los efectos Que va a tener sobre ellos Y lo difícil que va a ser Poder cooperar De la forma que lo estábamos haciendo Pero en cambio El vínculo está hecho El vínculo personal Profesional está hecho Y las ganas de seguir trabajando juntos Permanecen Y para mí esto Tiene una función política Muy importante Y que creo que los museos Y los centros culturales Tenemos que ejercer Es un debate Que tenemos muy habitualmente Y yo Como cuando era usuaria del CCB No me generaba ningún tipo de problema Entonces para mí es un debate Que no lo acabo de entender Porque No sé qué problema hay con la rampa No, no Es un poco Un gran garage Un poco así Bueno, a ver Nosotros podemos mejorar Obviamente O sea, nuestras formalizaciones De los espacios Mejorar Lo que pasa es que Hay una rotación tan grande De actividades De cosas que hacemos nosotros De actividades que cogemos Que es muy difícil Crear espacios que sean permanentes Entonces un espacio como el hall Nos va muy bien Porque es muy versátil Y muy polivalente Lo utilizamos para proyecciones de cine Para teatro Para danza Para actividades educativas Para conferencias masivas O sea que es Y lo necesitamos Realmente así ¿Sabes qué pasa? Que estamos siempre indicando Barcelona De que no hay gente Que no bajan los públicos Que no hay colas En las exposiciones Esto está constantemente Y no es verdad O sea, no es verdad Porque realmente hay mucha A mí sabes lo que más me gusta Del edificio del CCB Es que es un espacio público O sea, que hay Digamos, es un espacio abierto A la ciudad No es un espacio cerrado Entonces conecta la universidad Con la plaza Corominas de detrás Con el Raval Después te puedes ir Hacia San Antonio Entonces creo que Esta porosidad Es lo que realmente es importante Y fíjate que Muchas veces Los museos que tienen dificultades Son los museos que son un poco Búnkers Que son espacios que no tienen Esta apertura Luego nosotros podemos discutir Si la entrada la ponemos abajo A la derecha o a la izquierda O podemos mejorar La manera de relacionarnos Con los diferentes espacios Pero creo que La grandísima virtud del CCB Es la de ser Un espacio cruzable Y esto parece una tontería Y yo creo que En nuestra misión cultural Y en nuestra misión Política última Digamos Que es la de Formar parte de un entramado De la ciudad Es importantísimo Y luego pues Pues sí No sé Esta rampa ya Buscaremos la forma de Perdona Tomar un té de jengibre Es lo más Es que es muy guay Es como hipster Hombre total No estás en la page No hartos No 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 Gracias por ver el video.